La mentira es una manifestación contraria a lo que se sabe o se piensa. Mucha gente miente con la finalidad de ocultar la verdad para evitar las consecuencias que éstas puedan traer. Las personas que dicen una mentira, especialmente aquellas que las dicen frecuentemente, son catalogadas como personas falsas y poco confiables. Sin embargo, todos y todas han mentido en algún momento de su vida. Así lo manifestó en entrevista la psicóloga Lisbeth Díaz. Mediante un mecanismo que les permita tener un mejor manejo de la situación o que las responsabilidades del acto no sean tan marcadas, que no sea tan difícil controlar la situación. Entonces la gente miente porque la otra alternativa de la verdad no es tan fácil de controlarla o de manejarla. Pese a los amplios estudios científicos que se han realizado con el paso del tiempo, la psicóloga comentó que aún no se puede determinar quién miente más, si los hombres o las mujeres, ya que ambos mienten en la misma proporción. Sin embargo, dijo que las féminas son más hábiles para ocultar la verdad. Sin embargo, pues sí hay situaciones en las que podemos ser más proclives o tener cierta preferencia por mentir. Por ejemplo, si, no sé, tenemos un cargo importante o tenemos una responsabilidad grande a nuestro cargo. Llámese político, llámese la madre, llámese la pareja, etcétera, etcétera. O sea, no hay un contexto en el que la mentira está presente en todo. Además, porque la mentira es una necesidad social también. Mentir es una práctica social que se hace presente en todo el mundo. A través del tiempo la mentira ha sido considerada una traición, deshonor o pecado. Inclusive ha formado parte de historias infantiles. La psicóloga añadió que pese a las críticas que giran en torno a las mentiras, estas acciones son un recurso benéfico en la vida cotidiana. Es un recurso útil en algunas ocasiones cuando tratas de no lastimar, cuando es un hecho poco trascendental, cuando es algo que no impacta directamente tu responsabilidad. Cuando se habla de responsabilidad, de que fue mi responsabilidad o de que sobre lo que te voy a decir, yo tengo que ver, si me entiendes, entonces es mejor decir la verdad. A veces las cosas pues que no están dentro de nuestro alcance es difícil explicarlas. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.